así habla un miembro del movimiento no tenemos miedo rd qué tal amigos de las redes sociales aquí estamos rafi pérez el peluche y edward rojas conocido en las redes como el chef estamos aquí en la espera de la joven cielo quien viene a la ciudad de nueva york en unos instantes en unos instantes estará saliendo y estamos esperando más de nuestros compañeros del grupo no tenemos miedo rd estaremos aquí dándole un cordial recibimiento a esta joven que fue mutilada por un ciudadano haitiano así vemos hermano esperando que los compañeros patriota no apoyen este momento así como ese llamado anoche para que venga y le demos el calor de patriota ya que no podamos hacer nada en nuestro país pero aquí dale el calor dominicano que se sienta apoyado en ese momento en ese momento que está pasando difícil dios me bendiga para el grupo no tenemos miedo rd desde john que es el momento en la que no lo que hacemos es la gente se sienta apoyado el dinero en el que se sienta y le nogamos al agua es el proyecto de la casa y la gente se sienta apoyado en el que se sienta en la fuerza y la gente se sienta y se sienta un fondo en la casa y se sienta un fondo en el suelo que está pasando a la guerra es el gobierno Nazaret para el mundo donde se sienta un fondo en ser Ellos que se sienten en su estadía aquí, en la ciudad de Nueva York, está en esta noche, en el cielo, casi, quien está aceptando esta ciudad de Nueva York, presidente de la República Dominicana. Amigos de las redes sociales, les habla Rafi Pérez, el peluche, para las diferentes páginas de este medio social. En esta ocasión estoy grabando una entrevista que amablemente la joven Cielo García, quien acaba de llegar desde la República Dominicana y está con nosotros aquí, está siendo acompañada de un ángel de Dios que vino del cielo para apoyarlos a ellos, tanto a ella como a su mamá que están por aquí, y para que su padre esté tranquilo en República Dominicana, al ver el trato que su hija está recibiendo aquí en la ciudad de Nueva York. Voy a poner a la joven hablando aquí. Hola, ¿cómo están? Mira qué muñeca está. Esta es mi otra hija, otra, otra de mis hijas que yo perdí, la encontré. Esta es otra de mis hijas, yo le estoy dando de comer, porque tuvo ese viaje, me imagino que no ha comido nada desde ayer. Y nada, esa es otra hija que yo tengo aquí y ella no sabe. Ok, la idea original de nosotros haber venido, una comisión encabezada por varias y diferentes instituciones. En mi caso vengo por el grupo No Tenemos Miedo RD, en el caso de la joven. De Dina, de Dina, Dina Jacqueline de León. Dina Jacqueline de León, quien viene representando, ella misma representándose como un ser humano, una ciudadana dominicana. Cien por ciento que apoya, apoya a los dominicanos en todos los proyectos y también está con nosotros en cualquier momento difícil que estemos pasando. Nos hemos sentido muy bien con Cielo porque nos ha tratado con mucho cariño y de igual manera nosotros también la hemos recibido con mucho cariño. Y quisiera escuchar dos palabras de parte de Cielo. Cielo, ¿cómo te sientes aquí en la ciudad de Nueva York? El recibimiento que te hemos dado. Muy bien. Te sientes muy bien. Entiendo y quiero que todo el mundo entienda que es una niña, es apenas una niña y está pasando por momentos de su vida que nunca se lo había imaginado. Está en Estados Unidos, vino aquí a buscar ayuda, hay posibilidades de una operación, de muchas cosas positivas que pueden pasar en ella. Le damos las gracias a todos los que nos están mirando y le damos gracias a Dios también porque la tenemos con nosotros aquí y la vamos a apoyar en todo lo que ella necesite. Raffi Pérez, el peluche, especialmente para No Tenemos Miedo RD y todas las otras redes sociales por las que vamos a estar llevándole a ustedes este pequeño pero muy emotivo reportaje con la joven Cielo García. Cielo, de parte de la institución, de parte de No Tenemos Miedo RD, te damos la gracia por habernos regalado de tu tiempo esta pequeña entrevista para este grupo. Dominicanos, si te duele tu patria te pido que nos acompañes este 2 de septiembre a las 2 de la tarde junto al movimiento No Tengo Miedo RD. Estaremos frente al edificio de la ONU aquí en la ciudad de Nueva York. No somos haitianos, somos dominicanos y nos duele nuestra patria. Allí estaremos mostrando las 500 fotografías de las atrocidades que han cometido los haitianos. Te esperamos. Así habla un miembro del movimiento No Tenemos Miedo RD.